A mí me gusta mucho el tema de las perspectivas porque me gusta estar de los dos lados de la moneda En mi cerebro, claramente, pero por eso me gusta hacerle suma a las cosas Estamos de este lado del río Potomac, ahora vamos a filmar del otro lado donde están los ciclistas Y ahora, y de estar sentada ahí en las escaleras, estar ahora del otro lado Eso es lo que me parece increíble cuando uno mira o hace perspectivas en dónde estás exactamente No sé, eso me parece a mí alucinante, me vuela la cabeza Eso, a pesar que no sea, quién sabe, gran cosa Yo desde aquí no las puedo ver Vamos a ver de nuevo O sea, ni siquiera se ven una mancha, no se ven Todo La verdad que puede ser una gringa cualquiera y un gringo cualquiera Pero se ve todo como que se mueve, ¿no? Hacen lo malo a veces de tanto zoom Y obvio porque lo tengo en la mano Y obviamente estoy sentada acá donde se orinan, donde se hacen todos los patos y todo esto Pero bueno, la idea, me entendieron la idea, ¿no? De las perspectivas, por eso me encanta mucho el tema del zoom El tema de las distancias Lo malo es que es una cámara súper pesada Y acá nos quedamos, fue bonito nuestra experiencia con el super zoom Y acá nos quedamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.